¿Qué tengo que hacer pa' convencerte de que te amo ciegamente con esta estúpida obsesión? Ya saqué hasta el equivalente que hace dos años con tres meses que vives en mi corazón ¿Con qué pagarás la ocupación de este tonto dolor que tortura mi mente? Vente de mí, no vuelvas a más, haciendo caricias para empezar Toda mi vida la he reservado, sin darte cuenta, estar a mi lado Vente de mí, no quiero soñar, quiero tu cuerpo sin vacilar La decisión ya está en tus manos, abre la puerta, patrón de plano Vente de mí ¿Qué tengo que hacer pa' convencerte de que te amo ciegamente con esta estúpida obsesión? Ya saqué hasta el equivalente que hace dos años con tres meses que vives en mi corazón Vente de mí, no vuelvas a más, haciendo caricias para empezar Toda mi vida la he reservado, sin darte cuenta, estar a mi lado Vente de mí, no quiero soñar, quiero tu cuerpo sin vacilar La decisión ya está en tus manos, abre la puerta, patrón de plano Vente de mí ¿Qué tengo que hacer pa' convencerte de que te amo ciegamente con esta estúpida y con esta estúpida